Música Youtube, pase el cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cucu Lo nuestro era solo para divertirse, pero gente What you made me do, I want somebody new I'm gonna take my horse to the old town road, I'm gonna Calladita, pero pa'l sexuera travida Soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad Tú te vienes y te... Déjate ver, lo que aquí empezamos lo matamos en el molde Let the memories bring back, memories bring back yo Él no va a extrañarte Nayjanti Nayjanti Fui adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Que tira, 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 que tira Subir un video para que lo vea el, para que se dé cuenta This is the real, the wrong, the night Baby, the night's like fuego I want it, I got it, I want it, I got it Galatiae, joe vicaria, Dani Please, I do what I want, when, when In the maricon, mele, tanachi El día, sab paler, sajdia, rehen día I love you when you call me, señorita Galatiae, esta puesta pa' bellaquear Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh El revés, y con un par de tra... Yo hago dura, cojitura Demasiás noches de travesura, cojitura Me calma, yo quiero ver como ella lo menea When when what, what am I on the wind allen diligence, like the excuse, how you love me I know when I What's up, wait Baby, too You're in the porque I know when I I know when I I know when the What's up, wait